Música 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 No, esto hay que empezar de cero siempre, bro. Y con cual sea para probar ya. Yo me he machetado. No, pero tienes razón que este juego es re largo, yo. Viste como te ves en las paredes. Ah, sí, atraviesa esta pues, atraviesa esta. Música 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 Mdre mía todos estan acá. No, pero es que le estoy pegando a él. lo ve tengo tengo todos los ataques de estas quiero pvp de estado está tan que no lo veo a sangre está muerto sangra miramos de puro es era lo mandé para el lobby creo que no debes haber hecho madre mía que tengo ataques infinitos tengo ataques infinitos auto ahora a los 1 de una que el morado este me está pidiendo que me quiere matar quieren ver mi combo ahí está mirada jaja se los dije está abierta la puerta si quiere madre mía de nueva defensa cercana brutal está arreglando aires acondicionados voy a hablar y se puede estar roto y quiero probarlo a mostrar a mí que quiero probar el de tu poder ya le tengo el ataque más cheto quien tiene el ataque más cheto todo el mundo cree que tiene el ataque más cheto yo a mí me gustó más de la serpiente que este que quiera lo sea conmigo siempre al lobby que vi madre mía así que me está me está detectando ya no voy a salir gente me voy no se puede haber proyecto inter puede haber cualquier otra cosa